Cuentos del abuelito Descubre la leyenda de la Llorona Se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la ciudad de México En busca de sus hijos a los que ella misma asesinó Enloquecida durante una noche Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver Se escucha un largo y aterrador grito ¡Ay mis hijos! Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones Una es la colonial La cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo Quien participó en la conquista del imperio México Se cuenta que una mujer de origen indígena Era amante de un caballero español Y cuando ella le pidió formalizar la relación Él se negó Porque pertenecía a la alta sociedad Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos Un niño y una niña Tomó un cuchillo y los llevó al río El cual se encontraba muy cerca de su casa Estando allí ciega por el coraje Los apuñaló varias veces Hasta que los dejó sin vida Minutos después reaccionó Y al darse cuenta de lo que había hecho Corrió desesperadamente por el río Y gritó el escalofriante grito Por el que la identificamos Desde esa noche no se volvió a saber más de ella Y se convirtió en mito Quienes juran haberla escuchado Dicen que deambula en las calles y los parques de México Por los parques, canales y ríos